vean para tener una buena piña sana tenemos que tener muy buena aplicación en lo que es insecticidas que es para prevenir que ella se le meta la cochinilla adentro e interna que se le llama para que vean aquí está una vean entonces para que la piña no tenga este tipo de plagas se tiene que aplicar bien la boleta y siempre tener control de esta cuestión de estos animales por eso siempre hay que mantener aplicando y aplicando verdad con el control para mantener controlada esta plaga para que no dañen la cosecha de piña porque con una cuestión de esa que se vaya un contenedor entero se pierde de piña